Sonría, que nuestro señor no ha prohibido la alegría, sonría, nos padre, sonría, que si está feliz saldrá mejor sus homilías, sonría, nos padre, sonría, que el amor de Dios llega mejor con simpatía. Hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Orando por los Sacerdotes, estamos transmitiendo por el 800 AM de tu radio, teléfonos en cabina, ahí está Adolfo Nava en controles, muchas gracias Adolfo, teléfonos en cabina 608-3652, por si nos gustan hablar, aquí estamos transmitiendo desde las instalaciones de Coinonía Radio, desde la parroquia de la Encarnación. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar, y si tienen acceso al internet, por el www.tjcatolico.com El tema del día de hoy va a ser que hay después de la muerte y la comunión de todos los santos. Pero antes de dar inicio a nuestro tema del día de hoy, vamos a felicitar a todos los sacerdotes que esta semana cumplen años o que es su aniversario sacerdotal. También, felicitación a nuestro señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, porque en este mes de noviembre cumple sus 50 años de sacerdocio. Y también, este mismo mes de noviembre cumple sus 75 años de vida sacerdotal. Él nació en Torreón Coahuila el 22 de noviembre de 1940, por eso ya va a cumplir este 22 de noviembre 75 años de vida. Y el 28 de noviembre de 1965 fue ordenado sacerdote en Roma, por eso este 28 de noviembre cumple 50 años de vida sacerdotal. Pues muchas felicitaciones a nuestro señor arzobispo y muchas gracias por su entrega. Y esta semana, el día de hoy precisamente, miércoles 4 de noviembre, es el aniversario sacerdotal de los siguientes presbíteros. Del padre Juan Carlos Ackerman Ayón, también del padre José Luis Gasca Alvarado, también del padre Carlos Santillán Ortega y del padre Enrique Tenorio Pérez. Y el próximo domingo 8 de noviembre, es el cumpleaños del padre Oscar Villalpando Ramírez. Felicidades al padre Oscar. Y el próximo lunes 9 de noviembre, es el aniversario sacerdotal del padre Arturo de la Torre Lupercio. Y ese mismo lunes es el cumpleaños del padre José Luis Ortega Saucedo. Pues muchas felicidades a estos sacerdotes por sus cumpleaños y por su aniversario sacerdotal. Y también, antes de dar inicio a nuestro tema, nos vamos a ir a una oración. Antes que nada, quiero decirles que estoy acompañado el día de hoy de Bertita Carrete. Hola, muchas noches. Buenas noches. Y también les quiero comentar que ya salió a la venta la revista Gentes. Aquí tenemos la portada, miren. Está nuestro señor arzobispo ahí, en la portada de la revista Gentes. Ya salió a la venta. Por ahí la pueden adquirir. Y esta edición fue dedicada a la vida sacerdotal de nuestro señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Ojalá y la puedan adquirir. Esta edición fue dedicada a él porque, pues, como ya les dije, cumple sus 50 años de vida sacerdotal. Y por motivo de esa gran alegría y esos festejos, va a haber una jornada de oración en el palenque del Parque Morelos, el próximo sábado 21 de noviembre de este año, de 5 a 7 de la tarde. De 5 a 7 de la tarde es esta jornada de oración por el 50 aniversario sacerdotal de nuestro señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. ¿En dónde? En el palenque del Parque Morelos. Ojalá y lo podamos acompañar a esta jornada de oración. Son dos horas. Y entonces, antes de empezar nuestro tema, nos vamos a ir a la oración. A una oración de este día. Y esta oración la dedicamos a los sacerdotes, que en esta semana es su cumpleaños, es su aniversario sacerdotal. Y también lo dedicamos a nuestro señor arzobispo. Bertita nos va a hacer el favor de decirnos la oración. Señor, gracias por permitirnos nuevamente estar aquí en este tu programa de orando por los sacerdotes. Te damos gracias, Señor, y pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros para que nos guíe y nos ilumine en este programa. Así mismo, Señor, queremos pedirte en esta oración que te elevamos por nuestros sacerdotes. Que todos traten de hacerse perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Señor, danos sacerdotes santos. Que la Santa Misa sea ofrecida continuamente por la vida y necesidades del mundo. Señor, danos sacerdotes santos. Que el Santísimo sea amorosamente accesible y adorado. Señor, danos sacerdotes santos. Que el Evangelio sea proclamado fielmente y sin descanso. Señor, danos sacerdotes santos. Que la absolución sacramental, en ella encontremos nuestra paz y felicidad. Señor, danos sacerdotes santos. Que la unión en la oración traiga la unión entre todos los cristianos. Señor, danos sacerdotes santos. Que nuestra iglesia, nuestras iglesias locales y sus líderes sean siempre leales al Santo Padre. Señor, danos sacerdotes santos. Que toda vida humana sea protegida y defendida como sagrada. Señor, danos sacerdotes santos. Que la misericordia de Dios se extienda a los pecadores, moribundos y difuntos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Que los encarcelados, los ancianos y los sin techo encuentren fe y esperanza en Cristo. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Que el amor de Cristo sane los desamparados, los que están en cama y los enfermos. Señor, danos sacerdotes santos. Que Cristo sea la meta y el gozo de los jóvenes y los fuertes. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Que los que han oído la llamada de Dios, lo escuchen para hacerse líderes futuros. Señor, danos sacerdotes santos. Dios de misericordia y santidad, escucha el grito angustiado de tu pueblo para tener sacerdotes santos que les guíen. Llena sus corazones con celo. Ilumínalos a fin de que puedan desempeñarse dignamente en tu presencia. Sean siempre leales a tu iglesia y alcancen a amarte con un amor eterno. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bonita oración, Bertita. Muchísimas gracias. Muy bien, amigos, también les quiero avisar que el día de hoy en la mañana, ahí en la parroquia Guadalupe del Río, la futura catedral de Tijuana, hubo una rueda de prensa, se citó a todos los medios de comunicación, católicos y no católicos, a un desayuno. Ahí se nos ofreció un desayuno para dar a conocer la campaña del diezmo, que ya va a dar inicio este mes. El último domingo de este mes inicia la campaña del diezmo y dura dos meses. Se acaba con el último domingo de enero. Dos meses dura la campaña del diezmo. Y nos decía por ahí nuestro señor arzobispo que es el único, este último domingo de noviembre es el único domingo, es el único día que las parroquias, la colecta que hacen de ese día, la mandan al arzobispado. Es el único día del año. Y ahí nos hizo ver la conciencia de que demos el diezmo, de que ayudemos a nuestra iglesia de Tijuana, porque todos somos la iglesia. Tú que nos escuchas, yo y todos nosotros somos la iglesia. Y es nuestro deber ayudar a la iglesia. Entonces hagamos conciencia de esa campaña del diezmo. También hay unos bonos de ayuda para la radio, para Coinonea Radio, para que Coinonea Radio siga levantando la voz para evangelizar. Esta campaña de ayuda es por medio de que tú puedes adquirir unos bonos. El costo del bono es de veinte dólares. Y por tu participación de adquirir este bono, esta ayuda para Coinonea Radio, te puedes hacer ganador de tres bonos por tu cooperación. El primer bono que te puedes ganar es un Mini Cooper, un carro Mini Cooper dos mil doce. Y el segundo bono que te puedes ganar son quinientos dólares y un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Y el tercer bono que te puedes ganar por tu participación son trescientos dólares y un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Aquí en las instalaciones de Coinonea Radio puedes adquirir tu bono de ayuda para Coinonea Radio o también en Samy's Bakery en el sesenta y uno ochenta y uno de la Imperia La Avenida en San Diego, California, con Raquel Galicia. El teléfono es seis diecinueve dos seis tres noventa y dos noventa y cinco. O también en el mercado de abastos en el local número treinta y siete en Maxi Frutas con Noé Rubalcaba. Y el teléfono es seis veintinueve cero seis cuarenta y siete. Ahí puedes adquirir tus boletos o aquí con Adolfo Nava que el teléfono en cabina es seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos. Volvemos después de una pausa amigos. Aplausos. Bien amigos y ya de regreso en este su programa Orando por los Sacerdotes Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy Que hay después de la muerte Y la comunión de todos los santos Nos hacemos una pregunta ¿Por qué tienes miedo a la muerte? ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Es normal Todos los hombres tenemos miedo a ese momento Es el fin de tu vida El fin de nuestra vida Dejamos a nuestros seres queridos Y sobre todo es algo desconocido No sabemos qué va a pasar después Ninguna persona ha regresado a contestarnos Qué pasa después ¿A dónde iremos? ¿Cómo seremos juzgados? Y sin embargo Jesús cuando vino al mundo Nos dejó varios mensajes Y la iglesia en su catecismo Nos explica claramente la muerte ¿Qué es la muerte? La muerte es el final de la vida en este mundo Es la partida en la que el alma se separa del cuerpo La muerte es consecuencia del pecado Es importante que sepas Que al principio Cuando Dios creó al hombre La muerte no existía Es decir Todos los hombres estaban destinados A vivir para siempre Eternamente en el paraíso Después El hombre usó mal la libertad Que Dios le había regalado Lo desobedeció Comiendo la manzana del árbol prohibido Y fue cuando entró al mundo Al mundo la muerte Así es verdad El hombre desobedeciendo a Dios Quiso ser como Dios ¿Verdad? Y no vivir según Dios Y en el libro del Génesis En el capítulo 3 Podemos encontrar ahí ese relato La muerte fue La muerte, perdón Fue Transformada por Cristo Dios nos amó tanto Que envió a su Hijo Jesús Quien por su propia voluntad Murió por nosotros en la cruz Y resucitó al tercer día Logrando hacer Gracias a Él No morimos siempre Sino que podemos vivir eternamente con Dios ¿Alguna vez le has dado las gracias De corazón a Jesús Por su sacrificio? ¿Alguna vez nos hemos acordado De decirle Gracias Señor Porque diste la vida por mí ¿Verdad? Por devolverme La posibilidad De ir al cielo ¿Verdad? Entonces Hay que siempre Estar muy atentos ¿Verdad? Jesús nos devuelve La oportunidad De una nueva vida Porque Él resucitó Y nosotros podemos Resucitar con Él Así es ¿Cómo debe ver Un católico La muerte? ¿Cómo debemos ver La muerte hermanos Nosotros los católicos Ya dijimos Que el miedo La tristeza De perder un ser querido El dolor Son naturales Todos los hombres Tenemos sentimientos Sin embargo En la muerte Hay una alegría profunda Para el católico Seguramente En alguna misa De difuntos Has oído Las siguientes palabras La vida De los que en Ti Creemos Señor No termina Se transforma Y al deshacerse Nuestra morada terrenal Adquirimos una mansión Eterna En el cielo Al morir Nos libramos Del pecado Del dolor De todo lo malo Que hay en el mundo Y vamos a un lugar Precioso Donde todo es amor Y felicidad Viviremos para siempre En compañía de Dios Así Debemos ver La muerte La muerte Es sin duda Un momento duro Para quien la vive Y para sus seres queridos Que le acompañan Pero un católico Debe vivirla En paz Con serenidad Con alegría Espiritual Cristo nos enseñó Que los hombres Mueren Una sola vez No te dejes Engañar Ni confundir Por aquellas personas De otras religiones O sectas Que dicen que existe La reencarnación Después de la muerte Esta gente equivocada Piensa que ha tenido Varias vidas Que en su vida pasada Fueron otra persona Y que cuando se mueran Van a volver a nacer En otro cuerpo Esto es mentira Aprende bien Que es diferente Reencarnación Que resurrección Que significa que tú mismo Y único cuerpo Que tienes Volverá A la vida De la De La vida El día de la resurrección De los muertos Así es hermanos Pues que no nos Sorprendan Verdad Esos hermanos Que dicen No pues Vas a renacer En otra Hasta en un animalito Verdad Muchos dicen Pues ya va a ser Un animal Entonces No verdad Nuestro único cuerpo Va a resucitar Verdad Eres tú mismo Quien decide Tu destino final En la muerte Dios llama Al hombre Hacia sí Dios te ha dado La vida Como el tiempo Que te ofrece Para realizar Tu vida terrena Y para que tú Usando el regalo Que él te dio Que se llama Libertad Decidas Tu último destino O sea A donde irás Pero a donde irás Para siempre ¿Verdad? Entonces Y eso sucedería Después de la muerte Esto es muy importante Que lo entiendas No es Dios Quien te manda Al cielo O te manda Al purgatorio O te manda Al infierno Eres tú mismo Quien tiene La libertad De decidir De acuerdo A como te comportes En esta vida En cuál En cuál de estos lugares Quieres acabar Así es Nosotros mismos Dios no nos manda Nosotros mismos Nos vamos Por nuestras acciones Acuérdense que tenemos Libre albedrío Así es La iglesia Te anima A vivir preparado Para la hora De tu muerte Para no temer A ese momento El evangelio Nos dice Estad preparados Porque nadie sabe Ni el día Ni la hora Y cómo te vas A preparar Hermanos Cómo nos vamos A preparar Debemos vivir Cada día Como si fuera El último Como si pronto Hubieses de morir Actuar siempre De acuerdo A lo que sabes Que es correcto A los ojos De Dios Está muy claro En los diez Mandamientos Y evitar A toda costa El ofenderlo El pecado Te separa De él De Dios Si alguna vez Cometieras Algún pecado grave No esperes Ve Antes A confesarte Con un sacerdote Y recuerden Que solo Los sacerdotes Son los únicos Que pueden Impartir Este sacramento De la confesión ¿Verdad? Y perdonar ¿Verdad? Así es También Debes cumplir Cada día Con sencillez Y amor Lo que tú crees Que es la voluntad De Dios ¿Y cuál es la voluntad De Dios? Dios puso a cada persona En un lugar diferente Puede ser padre Madre Sacerdote Hijo Campesino Obrero Empresario Gobernante Ser una persona Con salud O sin ella Con dinero O sin él Pues cada uno Debe tratar De aprovechar Lo que Dios Le ha dado De portarse Lo mejor posible De trabajar Y cumplir bien Esa misión Que Dios Le dio En lugar En el que está Sobre todo Debes amar Amar mucho Y ahí Donde Dios Te puso También ¿Cómo voy a dar ¿Cómo voy a dar cuenta Que es lo que Dios Quiere? Bueno pues Dios Te pone Todos los días A tu prójimo Te lo pone Todos los días Y nuestro prójimo Pues no es el que está Ahí abajo Nuestro vecino Sino desde nuestra casa Nuestro esposo Nuestros hijos En nuestro trabajo Y ahí es donde Dios Nos va ayudando La oportunidad De ejercer Nuestro libre Albedrío Y de hacer Su voluntad Ya nos dijeron Aquí Portarnos bien Hacer la voluntad De Dios Es hacer Con amor Todo lo que Tienes que hacer Todos los días Dice también Que puedes Orar Y pedir a Dios Y a la Virgen Para que Te den una buena muerte Cada vez Que rezas El Ave María Recuerda Que dices Ruega Por nosotros Ahora Y en la hora De nuestra muerte Así es que Si se lo pedimos De corazón Pues seguramente Que la Virgen No nos dejará Solos En ese momento ¿Verdad? De nuestra partida Entonces Hay una oración Especial Para pedir la gracia De una buena muerte Te la voy a compartir ¿Verdad? Dice Oh Dios Que me has creado A imagen tuya Y has entregado A tu Hijo Jesús A la muerte Por mí Concédeme La gracia De vivir Vigilando En oración Para que pueda Salir Sin pecado De este mundo Y descansar Con alegría En el regazo De tu amor Para toda La eternidad Amén Entonces fíjate Pues recuerda Que Cristo Nos dejó El sacramento De la unción De los enfermos Todos los sacramentos Que Dios Nos dejó ¿Verdad? Instituidos Por Cristo Nuestro Señor Son una herencia Son un regalo Para los bautizados Entonces La unción De los enfermos Que el sacerdote Puede dar A una gente Que está En peligro De muerte Al recibirlo La persona Recibe De Dios Fuerza Y ánimo Pero continuamos Después de un corte Regresamos Sonríanos 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 Padre Sonrían Que si está feliz Saldrá mejor Su familia Sonríanos Padre Sonríanos Pues estamos De regreso En este Su programa Orando Por los sacerdotes Con La unción De los enfermos Que está Muy Muy interesante Porque miren El sacerdote Al enfermo Le da fuerza Ánimo Y consuelo Y le ayuda A prepararse Para una buena muerte Pero muchas personas Les da miedo Llevar al sacerdote Al enfermo Porque piensan Se va a asustar Y va a pensar Que se va a morir ¿Verdad? Y a veces Los enfermos Quieren Que le lleven Al sacerdote Pero piensan Si le digo A mis familiares Se van a asustar Y van a pensar Que yo me voy a morir Entonces ¿Verdad? Pues mejor Hay que llevarlo Hay que llevarlo A tiempo Cuando todavía El enfermo Puede hablar Y el sacerdote Lo pueda confesar Para bien morir Y perdonarle Sus pecados ¿Verdad? Porque miren Si este sacramento Puede Si el sacerdote Puede ayudar A perdonar A perdonar los pecados Y a darle paz En el alma Pues que hermoso Porque va a ser Su viaje definitivo ¿Verdad? Esta persona Entrará al cielo Para siempre Entonces ¿Tú crees que es justo Negarle a cualquier persona Esta dicha ¿Verdad? De ir al cielo Por siempre Entonces Siempre Vamos a hacer todo Por llevar A nuestro sacerdote Así es Así es Llevarlo Cuando están enfermos Se van a someter A una operación ¿Verdad? Estamos en peligro De muerte Hay que ir ¿Verdad? Porque nadie sabe Dice la palabra de Dios Ni el día Ni la hora ¿Verdad? Así es Y continuando Con nuestro tema Vamos a ver La comunión De los santos Cuando pienso En la muerte Me pregunto ¿Qué pasará después? ¿Cómo me juzgará Dios? ¿Cómo será la vida Después de la muerte? ¿Seré solo alma O alma con cuerpo? ¿Cómo y cuándo Será el fin del mundo? Más adelante Veremos Lo que nos enseña El catecismo Sobre el juicio particular El juicio final La resurrección De los muertos Y la comunión De los santos El juicio particular Cada hombre Inmediatamente Después de morir Tiene un juicio particular Se presentará Él solo Delante de Dios Referirá Toda su vida En ese momento Tendrá que dar cuenta De las obras buenas Que hizo Y de las obras buenas Que pudo haber hecho Y no quiso Y también De todo el mal Que haya obrado ¿Sabes ¿Qué te preguntará Dios ante todo Ese día? ¿Cuánto has amado Hijo mío? Después de este juicio El alma recibe Inmediatamente Su premio O su castigo eterno Inmediatamente Que puede ser El cielo El infierno O el purgatorio La resurrección De los muertos En el credo Que rezamos En la misa Decimos Creo en la resurrección De los muertos Y en la vida Del mundo futuro Los católicos Creemos que Después de la muerte No habrá solamente Vida del alma Sino que también Nuestros cuerpos mortales Volverán a tener vida ¿Y qué resucitar? Con la muerte El alma se separa Del cuerpo Y este cae En la corrupción Es decir Se deshace Y se hace cenizas Mientras el alma Va al encuentro De Dios En espera de reunirse Con su cuerpo Glorificado Resucitar Significa Que el cuerpo Volverá a tener vida ¿Y quién resucitará? Todos los hombres Que han muerto Los que hayan hecho bien El bien Resucitarán Para la vida Y los que hayan hecho el mal Para la condenación ¿Y cómo resucitarán? Cristo resucitó Con su propio cuerpo Mira Mis manos Y mis pies Soy el mismo Decía Jesús Pero él no volvió A una vida terrenal Del mismo modo Todos resucitarán Con su propio cuerpo Que tienen ahora Pero este cuerpo Será Transfigurado En un cuerpo De gloria Es resplandeciente Y por último ¿Cuándo será La resurrección? En Juan dice Será el último día Al fin del mundo El alma se reunirá Con su cuerpo El día de la resurrección De los muertos La resurrección De los muertos Será La hora en la que Todos los que estén En los sepulcros Oirán la voz de Cristo Y resucitarán Esto será justo Antes del juicio final Y el juicio final Dice Cuando se acabe El mundo Y vuelva Cristo Glorioso Acompañado De todos Sus ángeles Entonces sucederá Que todos Los hombres Aparecerán Con su cuerpo Ante el tribunal Del Cristo Para dar cuenta De sus propias Acciones Solo el Padre Conoce El día Y la hora En que Esto Tendrá lugar Así que Estemos preparados ¿Verdad? El Evangelio Nos dice Serán Congregadas Delante De él Todas las naciones Y él Separará A los unos De los otros Como el pastor Separa A las ovejas De las cabras Pondrá Las ovejas A su derecha Y las cabras A su izquierda E irán Estos Al castigo Eterno Y los justos A una vida Eterna El juicio Final Revelará Hasta sus Últimas Consecuencias Lo que Cada uno Haya hecho O haya dejado De hacer Durante su Vida Terrena Los cielos Nuevos Y la tierra Nueva Después del juicio Final El universo Será Renovado Es decir Cambiado El mundo Será Diferente Al final De la biblia En un libro Llamado Apocalipsis Se nos Explica Que en este Universo Nuevo Dios tendrá Su morada Entre los Hombres Y enjugará Toda lágrima De sus ojos Y no habrá Ya muerte Ni habrá Llanto Ni gritos Ni fatigas Porque el mundo Viejo Ha pasado No sabemos El momento Del fin Del mundo Y de la humanidad Tampoco Conocemos Cómo se Transformará El universo Solo Sabemos Que Dios Ha preparado Algo maravilloso Una nueva Morada Y una nueva Tierra En la que Habita Una justicia Una alegría Y una paz Que superan Todos los deseos De los corazones De los hombres La comunión De los santos La comunión De los santos Significa que Los hombres Vivos Los muertos Que están En el purgatorio Y los santos Que están en el cielo Formamos todos Una sola familia Un solo cuerpo Un solo pueblo Que es la iglesia Y sobre todo Que nos podemos Ayudar Unos A otros Los santos Del cielo Son aquellos Que una vez Muertos Y purificados De sus pecados Se encuentran Ya gozando De Dios En el cielo Hay santos Que son reconocidos En la tierra Como santos Y otros muchos Que tal vez No tengan un altar Pero que también Son santos A ellos Se les llama La iglesia Triunfante Los hombres De la tierra Podemos pedirles Que intercedan Por nosotros Es decir Que le pidan A Dios Por nosotros O por alguna Necesidad En especial Los infieles De la tierra Los fieles Los fieles De la tierra Si somos infieles Somos los hombres Que estamos En el mundo A nosotros Se nos llama De la iglesia Militante Porque estamos Continuamente Luchando Contra los enemigos Del alma Para lograr Nuestra salvación Los hombres Podemos Ofrecernos Nuestros sacrificios Y oraciones Unos por otros Si de verdad Creyéramos En el poder De la oración ¿Cuánto Podríamos Ayudar A otras personas Con ella? Tal vez Tú no puedes Curar a los enfermos Aliviar a los Que sufren Evitar las guerras Dar a conocer A Jesús En las misiones Pero si puedes Rezar Por todo eso También puedes Pedir Por las almas Del purgatorio Para que salgan Cuando antes De ese estado Y puedan Estar con Dios Las almas Las almas Del purgatorio Son las almas Que después De la muerte Deben pasar A purificar Su alma Antes De poder Ver a Dios Ellas forman La iglesia Purgante Así que Fíjense Los santos Del cielo La iglesia Triunfante Los fieles De la tierra La iglesia Militante Y las almas Del purgatorio La iglesia Purgante Entonces Hay muchas maneras De hacer Sufragios Por nuestros difuntos Con oración ¿Verdad? Rezar Y pedirle a Dios Por ellos Con obras buenas Y también Ofrecidas por ellos Por ejemplo Sacrificios voluntarios Los dolores De la vida Presente Sufridos Con resignación Los actos De paciencia Aceptar la voluntad De Dios Las obras De caridad La limosna Y también Ofrecer Santas misas Por ellos Con la misa Ya no somos Nosotros solos Los que rezamos Sino que Jesús mismo Se une a nosotros Y se ofrece A sí mismo Como víctima Para la purificación De las almas Purgantes Por eso La santa misa Tiene un valor Infinito Y bastaría Una sola Para vaciar El purgatorio A fin Al fin De los tiempos Las tres Iglesias Que somos Una sola Familia Nos reuniremos Con Dios Padre Y con Cristo Como cabeza En esta iglesia Muy bien Y a continuación Vamos a ver A dónde puedo ir Después de la muerte Podemos ir al cielo Al purgatorio O al infierno Recuerda ante todo Que eres tú Quien decidirá De acuerdo Como lleves tu vida A dónde quieres llegar Después de la muerte Existen tres destinos El cielo El purgatorio O el infierno Debes saber Que estos No son Un lugar Sino un estado Una forma De estar Toda La eternidad Cómo es el cielo Y cómo es el purgatorio Y cómo es el infierno Lo vamos a ver Cuando regresemos Después de este corte Nos vamos a un corte Y regresamos Para nuestro último segmento Sonríanos padre Sonríanos padre Vivido la alegría Sonríanos padre Sonríanos padre Sonríanos padre Que si está feliz Saldrá mejor Sus homilías Sonríanos padre Bien amigos Ya estamos de regreso En este su programa Orando por los sacerdotes Y antes de irnos al corte Dijimos la pregunta ¿Cómo es el cielo? Vivir el cielo Es estar con Dios ¿Te imaginas? Ver cara a cara A Dios mismo Esto basta Para hacer todo Lo feliz Que se puede ser Para tener Toda la alegría Vida Luz Paz Que se puede tener Y tenerlas Para toda la eternidad Para siempre Y por siempre Es el estado De infinita felicidad En donde podrás amar Y ser amado Por Dios Para siempre En esta vida perfecta Podrás estar Con el Padre El Hijo El Espíritu Santo La Virgen María Todos los santos Y todos aquellos hermanos tuyos Que lograron llegar Al cielo también San Pablo En una de sus cartas Dice sobre el cielo Lo que ni el ojo vio Ni el oído yo Ni al corazón del hombre llegó Es lo que Dios Preparó para los que lo aman Esto lo vemos En Primera de Corintios Queriendo dar a entender Que la felicidad Que vivirás en el cielo No te la puedes ni imaginar Y no se compara Para nada Con la más grande felicidad Que hayas podido sentir En esta vida ¿No crees que vale la pena Cualquier esfuerzo En esta vida Para lograr ganar El cielo? ¿Quiénes van al cielo? Los que mueren En la gracia Y la amistad Con Dios Es decir Sin pecado alguno Ni venial Ni mortal Completamente Purificados El purgatorio Al purgatorio Dedicaremos Una explicación Más larga No porque sea El más importante Sino porque es Sobre el que Más dudas tenemos La palabra Purgatorio Trae a la mente De muchos católicos Algo así Como un lugar De tormentos Una sala de espera Donde los que ya Están salvados Pero no son Totalmente buenos Esperan su hora De entrar Al cielo Y mientras tanto Sufren toda clase De padecimientos La iglesia En su catecismo Nos enseña Como dogma De fe Algo que debe Ser creído Por todos los católicos Lo siguiente El purgatorio Si existe No es un lugar Sino un estado En el que los difuntos Son purificados Que los vivos Pueden ayudar A los difuntos Con oraciones Y sacrificios En presencia de Dios Solo es posible Entrar Con una absoluta pureza Nada que tenga El menor defecto Puede comparecerse Ante él Entonces pues Vamos a ver esto Así con unos ejemplos ¿Verdad? Para saber Dice Dios te entrega El alma Como si fuera Una hoja Perfectamente Blanca Limpia Después del bautismo Porque recordemos Que el bautismo Nos borra El pecado De origen Nos borra Todos los pecados ¿Verdad? Cuando tú cometes Un pecado mortal Grave Haces una mancha negra Y grande En esa hoja Si vas a confesarte Entonces el sacerdote En nombre de Dios Te perdona Y es como si Se borrara Con una goma Esa mancha Pero sin embargo Pues quedará Ahí una marquita ¿Verdad? Recuerden Cuando borramos Por más que borramos Y borramos Pues siempre queda Ahí una marquita ¿Verdad? Entonces Pues ahí estuvo Ese pecado Algún día Entonces cuando cometes Un pecado menor Ustedes decimos Veniales ¿Verdad? Creas una mancha Gris Y pequeña En esa hoja blanca Que es tu alma Y pero por ser Un pecado pequeño Puedes arrepentirte Y pedir perdón Y Dios Te perdona Sin necesidad De una confesión Pero Esa alma Pues Se borra también Esa manchita Pero también Se queda ahí La seña ¿Verdad? De ese pequeño borrón Esta manchita Pues también Se llama Pena temporal Y también Hay que pagarla Para poder entrar Al cielo Necesitas tener Esa En esa hoja Que es tu alma Pues perfectamente Blanca Rechinando De limpia ¿Verdad? Así como dicen Por ahí los comerciales Como estaba Cuando por primera vez Te la entregaron O sea que Sin ningún manchón Ni borrón Por pequeño que sea Entonces Por otro lado Cuando naces Dios te regala Unas cualidades Te da talentos Te da dones Te da potencia Para depender De ti Y desarrollarte A lo largo De tu vida Si al morir Tienes esas virtudes A medio hacer No puedes Entrar Hacia el cielo Entonces Durante el purgatorio Se perfeccionan Esas virtudes Que estaban Imperfectas Para darte un ejemplo Tu alma es Como una fruta Que cuando se corta Pues Es como si llega La muerte Está todavía verde Y así No se puede servir Ni llevar a la mesa ¿Verdad? Entonces Pues ahí Dice Es necesario Ponerla a madurar Y entonces El purgatorio Es eso Es un maduradero De frutas verdes Muy ejemplo Muy bueno ¿Verdad? Entonces ¿Qué es el purgatorio? Es el estado En el que un alma Se purifica De los pecados Que quizá Perdón De los pecados Que hizo Y de las virtudes Que no desarrolló Para poder entrar Al cielo Con Dios El purgatorio Puede ser Más o menos Profundo Dependiendo De cómo ¿Verdad? Esa alma Vivió Sus virtudes Y Hizo la voluntad De Dios Entonces Dice ¿Quiénes van Al purgatorio? Los que mueren En la gracia Y la amistad Con Dios Pero no Totalmente Purificados Aunque estén Seguros De su salvación Sufren Después De su muerte Una purificación A fin de obtener La santidad Necesaria Para entrar Al purgatorio Así es ¿Y por qué Se sufre En el purgatorio? El alma En el purgatorio Sufre Por dos razones Siente Un gran dolor De verse Defectuosa Manchada No perfecta La segunda razón El alma Ama a Dios Con un amor Inmenso Lo que más desea Es unirse Cuanto antes A él Pero Se da cuenta De que por sus Pequeñas manchas E imperfecciones No puede hacerlo Todavía Esta angustia Este sufrimiento Es grandísimo Sin embargo Las almas Del purgatorio Son almas A la vez Alegres ¿Por qué? Porque saben Que es seguro Que podrán entrar Al cielo Se ven a sí mismas Impuras Manchadas Necesitadas De purificación Por eso Se alegran De sufrir Para hacerse dignas De Dios Y del cielo Son almas Que tienen Un amor ardiente A Dios El amor No mide No siente El sacrificio Más aún Lo desea Porque sabe Que es un medio Necesario Para unirse Al amado ¿Puedo tratar De purificar Las almas Las manchas De mi alma En vida? Claro que puedes Primero tratando De desarrollar Lo más que puedas Los talentos Que Dios Te dio Segundo Si has pecado Puedes purificarte Haciendo sacrificios Penitencia Ofreciendo tus dolores Tu oración Haciendo obras buenas Todo esto Con la intención De reparar Esas ofensas A Dios También puedes Purificar esas manchas Ganando indulgencias El purgatorio Es el último Regalo de Dios Debemos dar Gracias a Dios Por este Último regalo Una última Oportunidad Para poder Entrar al cielo El purgatorio Es entonces Esa última Mirada De amor De Dios Hacia el hombre Que va a su Encuentro El infierno Lo primero Que debe quedar Muy claro Es que Dios No te manda Al infierno Dios es un Dios De amor Lo que pasa Es que Tanto Amó Al hombre Que cuando lo creó Le regaló La libertad ¿Verdad? Es decir Que el hombre Puede decidir Por sí mismo Lo que hace Durante su vida Y por lo tanto Su destino final Entonces Los hombres Que van al infierno Pues es porque Ellos decidieron Así lo decidieron ¿Verdad? Dijeron Queremos vivir Sin Dios Y no Según Dios ¿Verdad? Tuvieron Tuvieron durante Toda su vida Y hasta el último Momento Antes de su muerte La oportunidad De buscar Perdón de Dios Y decidieron No hacerlo ¿Quiénes van al infierno? Aquellas almas Que mueren En pecado mortal Grave Sin estar arrepentidos Aquellos que no Quisieron acoger El amor misericordioso El perdón De Dios En la confesión ¿Y cómo es El infierno? Es Estar separado Para siempre De Dios En quien únicamente Puedo tener Puede tener el hombre La vida y la felicidad Esto significa Que las almas Del infierno Sufren muchísimo Y no pueden ser felices Nunca Porque nunca Tendrán a Dios Sufren porque Estuvo en sus manos Poderse salvar Y ellos decidieron No hacerlo Y ya no hay Vuelta atrás ¿Verdad? Así es Entonces ya vemos Cómo Hay cielo Hay purgatorio Y hay infierno Así es Porque mucha gente dice No, no hay infierno Pues sí hay infierno Veamos ¿Verdad? Así es Y solamente Los que de a tiro No se quieren acoger Al amor de Dios Son los que Se van al infierno Los que no quieren Su misericordia Que no se arrepienten ¿Verdad? Así es Porque aquí ya vemos Cómo hay muchas formas Que podemos irnos al cielo O al purgatorio Entonces como Dios Nos amo de una manera Perfecta Pues Él no nos ata Ni nos esclaviza ¿Verdad? Él que ama Deja ser A la persona que ama Entonces Dios Así nos Nos ama Por eso nos dio Libre albedrío Muchas gracias hermanos Muchas gracias Hemos finalizado El día de hoy Nuestro programa Nos vemos La próxima semana Hasta pronto Sonríanos Padre Sonría Que nuestro Señor No ha prohibido La alegría Sonríanos Padre